Ahora vamos a hablar con otra candidata que tiene la particularidad de ser uruguaya, de vivir en Uruguay. Le damos la bienvenida a Filomena Narducci, bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué quiere ser legisladora en representación de los italianos en América? Bueno, yo soy uruguaya, soy descendiente de italianos, soy segunda generación. Mi padre y mi madre llegaron al Uruguay del Molise, de la región Molise. Yo hice la doble en migración, viví en Italia, en Milán y después volví para el Uruguay. Y en Uruguay, desde hace más de 30 años, desde el Patronato, que es una institución italiana que protege los derechos de los italianos y los descendientes, instituida por ley italiana. Desde el Patronato, desde los cómites, que son los organismos de base que tenemos nosotros los italianos en los países de residencia para representarnos ante las autoridades consulares. Y desde el Consejo General de los Italianos en el Exterior, que funciona en Roma, he defendido y seguido los derechos de los ciudadanos italianos en el mundo. Entonces, hoy, este paso, esta invitación que me hizo el Partido Democrático, me parece importante porque es tratar de llevar nuestra voz allá, al lugar, a la primera línea, donde la política es política y donde se toman las decisiones. Entonces, es importante por eso. Me propusieron ser candidata y yo acepté por eso, porque quiero defender los derechos de los ciudadanos italianos a todos los niveles. ¿Está de acuerdo con las prioridades que escuchábamos recién marcar a Francesca? Yo creo que hay, muchas de ellas sí, por supuesto, pero yo creo que para nosotros en el exterior es fundamental defender, lograr que haya más recursos para que la red consular pueda tener más personal y pueda ofrecer los servicios a los ciudadanos italianos en tiempo real. No se puede sufrir tanto para poder renovar el pasaporte italiano, no se puede esperar tanto tiempo para poder oficializar algo que las leyes ya nos da, porque la ley de ciudadanía dice que es italiano el hijo de padre y madre. Entonces, cuando yo voy, cuando la persona va al consulado, lo que tiene que llevar es simplemente la documentación para oficializarlo. No se puede esperar tanto tiempo para eso. O sea, que ahí sí hay una coincidencia por lo pronto. Por supuesto, sí, 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 eso sí, nosotros pedimos más recursos para la red consular, pedimos que se haga en el tiempo real, pedimos que el vínculo existente entre el consulado y el ciudadano, independientemente de la tecnología que es importante y va aplicada, sea también más personalizado. Porque hay situaciones que son muy específicas, y yo lo digo porque le pasa a todo el mundo, quien hoy me está escuchando sabe que cuando llama al consulado está el disquito, está el disco que dice lo mismo, y si yo quiero plantear un problema muy específico, no lo puedo hacer. Entonces, eso está mal, nosotros queremos que haya una forma distinta de vincularse también, aparte de la tecnología, sin lugar a dudas, entre el ciudadano y el consulado y las autoridades. ¿Y ahí con qué chocan? ¿Chocan con lo que le pasa a muchos países, que hay un gasto acotado, no se puede distraer recursos? Sin lugar a dudas, pero no solo eso, yo creo que es también... Porque como decía la otra candidata, Italia es una potencia también, ¿no? Exacto, pero yo creo que también hay, con el pasar del tiempo, un alejamiento por parte de la política italiana hacia los derechos, hacia los intereses que tenemos los ciudadanos italianos en el exterior. Nosotros somos un valor político, social, económico, somos aquellos que en el mundo promovemos el Made in Italy, no solo promovemos los productos italianos, sino que los consumimos. Digo, o sea, somos algo, las colectividades italianas importantes. Entonces, eso yo creo que inciden las dos cosas, los recursos que nos llegan y también, de repente, un alejamiento hacia estos problemas buscando otro tipo. Los jóvenes nos preocupan particularmente porque entendemos que hay que promover políticas para los jóvenes. Y el turismo de raíces, que es un proyecto que el Ministerio de Exteriores tiene para el año 2023, es importante porque involucra a los descendientes para conocer sus raíces, ir a los pueblos de origen y establecer desde allá el vínculo. Creemos que nos tienen que dar más dinero, tienen que mandar más recursos para poder difundir la lengua y la cultura italiana en el exterior. Y también para la asistencia, porque hasta ahora Italia ha mandado dinero para asistir a los ciudadanos italianos más vulnerables. Entonces, eso nosotros también entendemos que se debe realizar. ¿Y cuál es su postura sobre el tema de la ciudadanía y esta diferencia entre la ley de sangre y la ley de suelo? Es que no la hay. O sea, por un lado, Italia transmite la ciudadanía por sangre. En el territorio italiano se está pidiendo ampliar la ley de ciudadanía. O sea, no se toca, se pueden reducir las generaciones. Vamos a entender, Italia es muy generosa, a diferencia de otros países, en la transmisión de la ciudadanía. Entonces, de repente, un antenato italiano nacido en el 1830, o sea, sus descendientes hoy están oficializando su ciudadanía italiana. Y eso es la transmisión por sangre. Por otro lado, lo que se está pidiendo, lo que nosotros estamos pidiendo, es que un niño inmigrante que va a la escuela en Italia, que estudia en Italia, que hace toda su vida en Italia, juega con sus compañeritos italianos, hace todo, tenga derecho a tener la ciudadanía italiana, siendo que sus padres viven, trabajan, aportan, pagan sus ingresos en Italia. Eso es el Ius Scolae, el Ius Culturae, que se está proponiendo, que propuso el Partido Democrático. No son excluyentes. Una cosa es la ley, otra cosa es la ley por sangre, y otra cosa es la ley por... Hay otro tema, por ejemplo, que es la discriminación que hace la ley con respecto a la mujer. Entonces, el hombre, a partir de la ley de 1912 y después con la ley de 1992, transmite a todas sus generaciones la ciudadanía. La mujer no. La mujer, a partir del 83, empieza a transmitir la ciudadanía a sus hijos. Pero con la ley actual, que en su artículo 1 dice que madre y padre transmiten la ciudadanía, cuando se va a pedir la ciudadanía por madre italiana, nos encontramos que el límite es 1948, derechos constitucionales. Esa es una discriminación. Nosotros queremos cambiar esa discriminación. Mientras que los jueces dicen, sí, tienen derecho, la parte administrativa y burocrática dice, no, no tiene derecho. Entonces, los consulados no las recepcionan. Hay que ir a la parte jurídica. Pero hoy, por vía paterna, un descendiente italiano, si es por vía paterna, puede reclamar a la ciudadanía. Sí, eso es lo que decía yo. ¿Y quieren achicarlo ustedes? Se plantea, de repente, el Partido Democrático, los demás partidos, pero eso se ha planteado siempre y nunca corrió, porque después se van los jueces y los jueces te dicen, no, el derecho existe. Entonces, lo que sí se quiere es ampliar esa otra parte. Lo que se ha planteado es la parte del Ius Culturae para los hijos de inmigrantes que estudian en Italia, que viven en Italia y que están allá. Entonces, bueno, pero nosotros lo decimos y es una parte importante, enriquecedora, porque, digo, o sea, en países como Uruguay y Argentina han dado la ciudadanía Ius Solis. Yo soy hija de italianos, tengo la ciudadanía, porque por sangre me corresponde, pero también soy uruguaya, porque nací en territorio uruguayo. Entonces, eso es lo que se quiere ampliar. No son excluyentes, es una ampliación de... ¿Y un hijo italiano nacido en Uruguay, le puede dar la ciudadanía italiana a una madre que no está casada con el padre del niño? A la madre no, el hijo a la madre no, la madre al hijo. Ahora no, me responde... ¿Ah, era así? Sí, no, el hijo a la madre, ¿me podría darla? No, y no, la madre al hijo. La transmisión es por vía, la transmisión es por... Necesariamente hacia abajo. Por generaciones y se tienen que mantener las condiciones de transmisión de la ciudadanía. No va por más de que el niño ya esté legalizado, que le pueda pasar a la mamá. No, es al revés, digo, o sea, es por generaciones y que se mantengan las condiciones de la ciudadanía. Es importante la participación en estas elecciones. Somos 95.000 los ciudadanos italianos que tenemos derecho a ejercer el voto en Uruguay. Un millón y medio los ciudadanos que tenemos el derecho a ejercer el voto en nuestra circunscripción, en nuestro... ¿cómo se dice? En el padrón electoral de América del Sur. Es un millón y medio. Este es más o menos que somos los votantes. Y nos han recortado, porque nosotros elegíamos en el 2004, cuando se modifican tres artículos de la Constitución, con la lucha de los inmigrantes, de los italianos en el mundo, se consigue esta forma de participación que es con una representación parlamentaria nuestra. Nosotros votamos de forma distinta, nosotros votamos de manera proporcional y con el voto de preferencia. Entonces, los candidatos son los mismos para toda América del Sur. Este año la peculiaridad es que en Uruguay, la única candidata que sobrevivió, como dijo alguno, soy yo, porque en pasado se presentaban 5 o 6 candidatos según las distintas formaciones políticas. Esta vez, solo el Partido Democrático eligió dar uno de los cuatro lugares, porque nos redujeron. Teníamos 18, ahora somos 12. ¿Iba a ir a Buenos Aires a la campaña? Sí, yo ya estuve, sí, lo estamos haciendo y lo hacemos de la forma que lo podemos hacer. Porque, digo, o sea, a mí de todas formas tenemos toda una red de conocimiento y yo ya he trabajado por ese mismo motivo, porque yo fui vicesecretaria de América Latina por el Consejo General de los Italianos en el exterior, que era para toda Sudamérica. Y como mínimo, porque tenemos que cerrar, ¿cómo ubica el Partido Democrático en la escena política italiana? Bueno, nosotros hoy creemos, nosotros hoy defendemos, Italia hoy se debate entre la democracia, el progresismo, la inclusión, la solidaridad y la igualdad y el retroceso y el autoritarismo. Nosotros queremos que hoy Italia sea, por una Italia, peleamos por una Italia democrática, progresista, que mantenga estos valores. donde los italianos también en el exterior seamos considerados, donde se nos considere y se nos den los elementos que nosotros necesitamos para poder seguir siendo ese valor que somos para Italia. A participar, importante que participen, porque si no, no nos van a considerar y si no, no vamos a contar. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.